Muchas gracias. Muy buenos días a todos los participantes en este Congreso, llegados de todos los rincones del mundo. Muchas gracias y enhorabuena a sus organizadores, a todos los voluntarios, como me decía Ignacio Arsuaga, que hacen posible también de forma desinteresada el que estemos confortables en esta sala y todo esté funcionando durante todos estos días de forma extraordinaria. Muy buenos días, compañeros de mesa, autoridades presentes también en la sala. Muchas gracias por invitar al Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales e Igualdad, a quien me honro representar en este momento. Y si el Ministerio, si el Gobierno de España está en esta mesa es porque reconocemos el valor primordial de la familia como elemento natural y fundamental de nuestra sociedad, como proclama la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero también como unidad básica de articulación social, escuela de valores, lugar privilegiado para la atención de los menores y mayores, lugar especial para la educación y transmisión de nuestro patrimonio cultural, agente de cohesión e integración social y factor clave de la solidaridad intergeneracional a la que aludiría al final. Por todo ello, por este valor intrínseco de la familia, los poderes públicos, aquí estamos representados diversos niveles de la Administración española, debemos apoyarlas. Se ha afirmado con razón que tener una familia no es una carga a compensar por el Estado, es una ventaja para la comunidad, la cual le hace acreedora de su apoyo. Por ello, las familias con hijos merecemos, y hablo en primera persona, una especial atención porque quienes tenemos hijos asumimos una responsabilidad y unas obligaciones de las que no nos podemos sustraer. Pero la sociedad también tiene una responsabilidad con las familias para que podamos contribuir a que nuestros hijos crezcan como personas independientes y responsables. Y ahí hay un hijo que nos está recordando esta función primordial de nuestras familias. En España lo recoge expresamente nuestra Constitución en el artículo 39, un mandato que nos compromete desde nuestros ámbitos de competencias y que, más allá de constituir una obligación legal, nace del convencimiento de que apoyar a la familia es la mejor inversión en los tiempos difíciles que estamos viviendo. Fortalecer la institución familiar por su valor intrínseco y por su evidente papel social es la tarea de todos los poderes públicos. Por ello, en el caso del Gobierno de España, la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha anunciado el impulso de un plan integral de apoyo a la familia que permita vertebrar una política familiar en nuestro país de forma explícita como un conjunto coherente de acciones homogéneas de apoyo a la institución familiar. En sus diversas ya comparecencias parlamentarias y en otras intervenciones públicas ha detallado algunas medidas que contemplará este plan. Medidas en el ámbito de la conciliación de la vida laboral y familiar, de la intervención ante situaciones de crisis familiares, entre otros, a través de la mediación familiar como recurso muy especial y muy valioso, atención especial a las familias numerosas, protección de madres y mujeres embarazadas en situación de dificultad, fomento de la parentalidad positiva y de la educación familiar y mejora de la fiscalidad de las familias, entre otras. Es evidente que el momento por el que España y muchos países estamos atravesando está siendo duro y difícil para muchas personas, pero también que además de las ayudas que provienen de las administraciones públicas y del mundo asociativo, el apoyo de la red familiar, ya lo han dicho algunos de los que antes me han precedido en el uso de la palabra, es clave para que muchas personas no caigan, la mayoría de las personas no caigan en la exclusión severa. La familia, he dicho en varias ocasiones, en mi anterior función docente y universitaria, es la ONG más importante de nuestra sociedad, que la hace acreedora al apoyo de todos los poderes públicos y de todo el tejido asociativo. Finalmente, quiero recordar y quiero aprovechar este foro para recordar que este carácter solidario por excelencia de la familia se pone en valor este año 2011, declarado como año europeo del envejecimiento activo y la solidaridad entre generaciones. Se va a hablar en este Congreso de los desafíos demográficos a los que vamos a enfrentarnos en los próximos años. Uno muy evidente es el envejecimiento de nuestros países, pero este año europeo nos invita a mirar a nuestros mayores, a nuestros abuelos, quizás sea yo abuela pronto, también, con una mirada positiva y agradecida y a poner en valor la solidaridad que se produce en el seno de nuestras familias entre las diversas generaciones. Solidaridad de arriba abajo. ¿Cuántos abuelos son los que hacen posible la conciliación de la vida laboral y familiar de sus hijos, ocupándose o echando una mano en el cuidado de sus nietos? Algunos estudios en España señalan que la mitad de los abuelos españoles cuidan a sus nietos a diario y un 22% lo hacen más de siete horas al día. ¿Cuántos abuelos están apoyando económicamente con sus pensiones a sus hijos en estos momentos de crisis e incluso les están recibiendo en casa cuando no pueden pagar el alquiler? Pero solidaridad también de abajo arriba. El cuidado de nuestros mayores, acompañarles en sus necesidades básicas de dependencia médicas, estar a su lado, hacerles compañía. Este año nos invita a reconocer el papel fundamental de los mayores en nuestras familias como memoria viva de nuestra propia historia, identidad familiar y personal, como transmisores de ritos familiares y tradiciones cargadas de sentido. Que este papel que han tenido y tienen los abuelos, los mayores en las culturas mediterráneas como la nuestra, no lo pierdan nunca. Estimados congresistas, les deseo que los frutos de este Congreso sean muchos y ricos y reitero el compromiso del Gobierno de España en favor del apoyo integral a la familia. Muchísimas gracias. 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 Gracias.